¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy chicos y chicas estrenamos evento navideño, se llama Coge el Grinch, tiene 10 cajas nuevas y vamos a ver cuál es la mejor. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a sorteazos para depositantes, que son actualmente dos sorteos diarios para depositantes de 10 dólares, formado por tres cuchillazos increíbles. Y por último, el sorteo mensual que ya habrá acabado. Tenía un depósito de 60 dólares en los últimos 30 días. Importante para la gente que quiera participar en el sorteo mensual de diciembre, siempre utilizar mi código para que cada vez que depositéis se acumule el dinero. Además, os dan un 10% extra en vuestro depósito y la forma de pago será la que tenéis en pantalla. También importante, nuevo evento significa nuevos puntos. ¿Para qué sirven los puntos? Vais a Trapa el Grinch y aquí os aparecen varias zonas en las cuales podéis ver para qué sirven, ¿no? Para qué canjearlos. Por ejemplo, aquí en Bolas de Navidad, si gastamos 200 puntos, nos van a dar una skin. Y también podéis cambiar miles de puntos por una skin de mucho valor. Así que siempre guardarlos, acumularlos y gastarlos de golpe porque interesa muchísimo. Ok, vamos a empezar con la de 8 dólares. Venga, va. Que me hace ilusión. Son 8 dólares, está bastante guay. Vemos que han dado Akash Blue Sport, Ice of Horus, Cuchillos, AVPs. Son 40 dólares en total. Luego haremos alguna batallita. A ver qué tal nos va, chicos y chicas. Empezamos. Nos dan bastante puntos, eso es bueno. 10 dólares, la verdad que nos han dado bastante poco. Quiero Grinch, que no me atraques, ¿eh? Que tienes una cara de atracador que no veas. Bueno, primera caja, seamos totalmente honestos. No nos ha dado nada interesante. Vamos a subir un poquito el nivel. 18 dólares. En este caso, como veis, hay skins increíbles. M4, Cuchillos. Son 90 dólares en total. Vamos a ver qué tal funciona, chicos. Porque el otro día, con la de... Como era Squid Game, nos estampamos nivel catastrófico. Así que hoy, chavales, quiero campeonar, quiero sortear muchas cosas. Y yo también sacar skins, ¿ok? Tenemos Neon Raider, tenemos Aquamarina. El problema es el estado de ellas. Pero nada mal. Esta segunda apertura, de momento, la mejor que hemos hecho. Y ahora vamos a una caja de 38 dólares. Hostias. Cuchillos, claro, nos ha jodido. Pues es lo que buscamos, chicos. Cuchillos, es una caja bastante cala. Venga, va. Por favor. ¡Vamos! Bueno. Vamos a ver 24 dólares ahí. Bueno, nos hemos estampado en dos. En el resto, ni tan mal. Vamos a probar, chicos, la segunda tirada. Por favor, dame una alegría. Las skins son bonitas, pero, chicos, no son de gran valor. A ver, me estoy empezando a pariquear. Joder, 90 dólares la virgen. Estos ya son locuras. Vemos cuchillos. A ver, como aquí no me tocó un cuchillo. O sea, empiezo a levantar las manos pidiendo socorro. Por favor, son 450 dólares. Algo los tiene que tocar. Bueno, una Blue Sport. Golden Coins. No está nada mal. 100 pavos. Esa me la voy a quedar. De hecho, 168. Vale, aquí veo cosas distintas. Me empieza a volar. Empiezan a salir las skin caras. Pero quiero cuchillos. Bueno, vamos a ver el valor. 36, 52. No, la verdad es que no se me hace tan pavos. Las cosas como son. Vale, 170 pavos. Esto es una barbaridad. Hace 850, pero que no tengo tanto dinero. Vale, voy a abrir 6 en total, ¿vale? Bueno, como veis, skins increíbles. Joder, las cajas. ¿Cómo están de cara? Por favor, 500 pavos, ¿eh? Por favor. Bueno, bueno. Está bien. 198, 143. Esto ya me gusta más, chicos y chicas. Vale, vendemos estas. Y conseguimos. Venga, va. Por favor, ¿eh? ¡Vamos! ¡Cuchillo, joder! Unos guantes, pero no son de gran valor. Containment Bridge. Hostia puta, que estampada. El Grinch nos está atacando, chicos. Tenemos una última oportunidad. Y es una caja de 450 dólares. Que seguramente sea de las cajas más caras que hemos visto. Si reventáis el vídeo, el próximo será abriendo varias de estas. Por favor. Son 450 dólares, ¿eh? ¡Vale! ¡Esto tiene que valer! 582. ¡Joder! ¿Cómo estoy sufriendo? Este se puede venir para sorteo. Este cuchillo tiene buena pinta. Y de hecho, lo voy a guardar. Vale, nos quedan 910 dólares. Voy a vender el resto. Pero la verdad que ha sido duro, ¿eh? Duro el evento. Vamos a ver si en la batalla cambia la cosa. Y de hecho, voy a meter, atención. 450.000 pavos de batalla. Dos jugadores modo clásico. Aquí, chavales, hemos venido a campeonar. Y espero de corazón que vaya bien. Porque si no, voy a llorar muchísimo. Venga, va, por favor. Esta es la única salvación que tenemos, ¿eh? Para remontar todo lo que hemos hecho. 15 dólares. Nos dan puntitos del evento. Que no contamos los puntos del evento, ¿eh? Pero eso... ¿Cómo con Autotronic? ¿Cómo con Autotronic? ¡Qué barbaridad, loco! De verdad. Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Venga, nos da la misma. Nos da la misma, ¿no? 54. A ver, quedan cajas caras, chavales. No vamos a paniquear. No vamos a paniquear. Con Timing Bridge. Esto me sumará algo. ¿Cómo que 168, eh? Joder, qué barbaridad. Con Timing Bridge. Vamos a ver el estado. 144. 122. ¡Es que le están dando todo lo bueno! Nos solo nos vale Katsmi, que es la caja de 500 pavos. ¡Eh! ¡Tájata! 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 ¡Vamos! ¡Remontamos! ¡Y encima nos llevamos 2.000 pavos! ¡Qué colo que tenemos, chicos y chicas! ¡Hemos recuperado todo lo que teníamos! Menos mal. Menos mal. ¡Joder! Y poner cuchillos para sorteazos. La virgen. Tú, la virgen. ¡Ah! Lo voy a dejar aquí. No puedo más. En el próximo vídeo vamos a abrir la caja más cara repetidas veces. Puede ser una locura. Nos ha salvado hoy. Y espero de corazón que lo haga también el día de mañana. Reventar el botón de likes. Tenéis todos los sombras en la descripción. Y nos vemos el domingo con mucho más. ¡Chao, chao! Moneyline. I'ma run it every time. Give me mine. Going up need no decline. Moneyline. I'ma run it every time. 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 I'ma run it every time.